Desde hace más de 30 años, doña Carlota García de Mesa y su familia empezó la tarea para obtener el título de propiedad de su vivienda ubicada en el barrio El Bosque, en la comuna 4 de Barranca Bermeja. Esa tarea hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto entre la oficina de supernotariado y registro, la gobernación de Santander, la alcaldía distrital de Barranca Bermeja y Eduva. Pues para nosotros es un orgullo tener el título de propiedad, sí, porque tantos años ya, imagínese. Así como doña Carlota, son 186 las familias del distrito que hoy cumplen el sueño de ser propietarias de sus viviendas, las que han habitado por más de 30, 40 y hasta 50 años. Agradecemos a Eduva y a la alcaldía y a los muchachos que han hecho todo este esfuerzo por nosotros, por tener hoy nuestro título de propiedad. El alcanza y nosotros como es, hemos luchado y una cosa y otra por esto y hasta ahora se ve lo que está haciendo Eduva y la alcaldía. Y gracias a ello vamos a poder tener nuestro título de propiedad. Desde la alcaldía distrital seguimos trabajando para cumplirle el sueño a más familias de ser propietarias.